¡Oye! 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 Mi palo es tu mirada y tu mirada soy yo ¿Y mi palo? ¡Mi palo es tu mirada y mi mirada es tu amor! ¡Mi bandera, mi bandera, tu libera! ¡Mi tesoro! ¡Tu mirada soy yo! Tu querido lado de amor En mi brazo no pregunto ¿Quién va a hablar el más conmigo? En mi brazo no pregunto ¿Quién va a hablar el más conmigo? Perdóname el versito Después de todo el tiempo volví Un contorno es un concepto Un contorno Un contorno es un concepto